Diego, un partido en el que se termina sufriendo más de lo pensado, ¿no? Sí, bueno, ahí tiene grandes jugadores, aparte es un equipo de altura y sabía cómo defender y cómo atacar acá y bueno, hasta el final intentamos y lo bueno que se dio, ¿no? Sí, tuviste unas atacadas realmente de mérito en este partido, ¿no? Sí, bueno, tuve ahí unas atacadas en primer tiempo, segundo, pero es el esfuerzo de toda la semana, ¿no? que vengo entrenando para que en el día del partido se me dé todo. ¿Sientes que faltó mucho Andy Polar porque se complicó demasiado el encuentro? Sí, bueno, Andy es un jugador desequilibrante, sabemos que es muy importante para la ofensiva pero bueno, estuvieron otros compañeros también que lo hicieron de gran manera, así que aprovecharon su oportunidad. Había que ganar como sea el partido, porque los nueve puntos se tienen que ganar en casa, ¿no? Sí, sí, son tres partidos de local que tenemos que ganarlos sí o sí y sabemos que era un real muy difícil y felizmente nos sacamos adelante. Tú tuviste como unas cinco o seis atajadas realmente de mérito al ángulo inclusive, ¿con cuál te quedas de todas estas? Con todas, con todas porque es muy complicado a veces algunas, pero lo bueno es que pude ayudar al equipo desde atrás y se pudo los tres puntos. La cancha estuvo lloviendo prácticamente durante todo el partido, eso complica también, ¿no? Sí, sí, claro, el frío, se adormecen a veces las piernas, así que contra todo eso tuvimos que jugar y pudimos hacer lo mejor. Lo bueno es que a pesar de todas las circunstancias llegó el público, ¿no? Sí, sí, bueno, agradecemos el apoyo de todos que estuvieron ahí apoyándonos, así que le seguimos diciendo que vengan el miércoles, que juegan con Cristal, que es un partido importante para todos nosotros. Hay que ir partido a partido ahora, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora ya pensar en Cristal va a ser un rival complicado, pero sabemos que podemos llevarnos tres puntos. Ojalá la población lo siga apoyando, ¿no? Sí, sí, agradecerles a todos, a la FETE Culiac, a todos los que puedan venir al estadio a seguir alentando al equipo. La mejor de las suertes y a seguir en ese nivel en el Diego, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias.